¿Qué es la elección interna? En nuestro caso va a ser la 12.000 y otra para las autoridades departamentales que ya veremos cuál es el número con el que vamos a participar. También estuvimos analizando dentro de esa estrategia que vale la pena reseñar que fue una reunión con la gente de la ciudad de San José de Mayo, donde ya tenemos dos locales que en las próximas semanas ya van a estar identificados y van a empezar a funcionar como sede partidaria. Y estuvimos también hablando de la necesidad de empezar a coordinar actividades con todas las agrupaciones de todo el departamento. Y también de alguna manera quedó proclive autorizarse que algunas zonas, como nos está pasando en Ciudad del Plata, que hoy ya hay una agrupación que se está formando por fuera de la agrupación departamental, básicamente con gente de esa localidad que también van a poder hacerlo apoyando a la lista 12.000 en lo nacional y teniendo su lista departamental de esa localidad. Y seguramente quizás puedan aparecer otras agrupaciones también en ese sentido. Ahí puntualmente, bueno, un ex concejal del Frente Amplio, ¿no? Es nuevo dirigente del Partido de la Agente. Sí, en otra agrupación, no en la nuestra. Sí, el doctor Fleita ha anunciado públicamente que va a apoyar al Partido de la Agente. Nosotros ya vamos a dar a conocer quiénes son esas personas, que son gente de trabajo, gente sencilla, pero que tienen bien puesta la camiseta en la zona, que están permanentemente en actividades sociales y también reclamando a las autoridades, tanto nacionales como departamentales, mejoras. Y bueno, esa es la base. También estamos recolectando la firma necesaria, los efectos justamente de formalizar la agrupación. Y también estuvimos hablando de lo que va a ser la actividad de la agrupación de acá a fin de año, donde vamos a tener ya confirmado el próximo 12 de octubre la presencia de Edgardo Novik, del ex fiscal Subía, para dos actividades, una en Ciudad del Plata y otra en la zona de Rafael Peraza, que si bien hay gente de la localidad, de la parte urbana, básica y fundamentalmente es una reunión pedida por productores de la zona, productores rurales, que quieren plantear dos temas que son los temas que nos preocupan prioritariamente yo creo que hoy día todos los uruguayos, en particular en San José, que es el tema de la inseguridad y el tema de la rentabilidad, en este caso de la producción agropecuaria. Ahí está. ¿Por qué 12.000? El número 12.000 es porque Edgardo Novik en la elección de Montevideo compareció con el número 12 y la lista 12 fue la más votada de todos los partidos, de manera individual, y bien como con esa lista él compareció por el partido de la concertación, lógicamente ese número le pertenece al partido de la concertación, dentro de lo que podían ser identificaciones con el número 12, la que estaba libre en todo el país fue la lista 12.000 y por eso hemos tomado ese número que pertenece a la agrupación La Gente de Novik, de la cual el diputado Fachelo es presidente y yo vicepresidente. O sea que de alguna manera la lista oficial de Novik en el departamento de San José de la agrupación La Gente de Novik va a ser la 12.000 y va a ser la lista que va a manejar la agrupación a la que nosotros pertenecemos.